Internacional Haití. Un obispo es herido por una explosión ocurrida en Puerto Príncipe. La Conferencia Episcopal de Haití informó que Monseñor Pierre-André Dumas, obispo Ansevou y Mirarouan, fue afectado este domingo por la tarde por una explosión ocurrida en Puerto Príncipe, la capital del país. El comunicado firmado por el padre Jean Rogny Breville, secretario permanente adjunto de la Conferencia Episcopal de Haití, indica que la explosión ocurrió mientras Monseñor Dumas estaba en Puerto Príncipe. Aunque no se ha proporcionado más información sobre el incidente, el comunicado señala que por el momento el estado de salud de Monseñor Dumas es estable. Lo encomendamos a sus fervientes oraciones para una pronta recuperación, concluye el mensaje del episcopado haitiano. La explosión que afectó a Monseñor Dumas se produce en medio de una creciente crisis política, social y económica que vive Haití, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. El 11 de febrero los obispos haitianos hicieron una enérgica llamada a Ariel Henry, primer ministro del país, para que considere la gravísima situación de violencia actual y tome la decisión sabia de transferir el poder pacíficamente a líderes legítimos elegidos por el pueblo mediante elecciones.